... Walter, gracias por tu tiempo. Vamos a una parte de tranquila. Un balance de jornadas de 2003. La verdad, muy buena afluencia de público. Ya se preveía por la cantidad de actividades, porque se vendieron absolutamente todos los stands y alguno quedó afuera. La cantidad de medios, la programación en cuanto a las jornadas académicas, técnicas, con la SCTE, con los workshops que hacen los expositores, con los que prepara la comisión técnica, las charlas, como la de los CEOs, o la videoconferencia con abogados de Estados Unidos, o el panel de las PYME. Realmente convocó mucha gente. La época electoral, además, con candidatos de todos los sectores. Estuvo Wiener, Macri, Massa, Scioli, Pino Solana. De manera que todos los segmentos políticos representados. Y mucha afluencia de público. Desde el día miércoles, el día jueves, completamente lleno durante todo el espacio. De manera que estamos muy contentos. Fantástico, muy bien. Bueno, uno de los planteos que hiciste ayer, y digamos, siguiendo la historia de los cuatro años que llevamos, la ley de medios. Básicamente, o la conclusión a la que está esta vez, es que piden el cambio de la ley. Bueno, la ley siempre nosotros dijimos que fue hecha a espaldas de la industria, sin consultar a la industria. Así salió. Es triste decirlo, porque semejante esfuerzo para renovar una ley, y todo lo que implicó, y que no se haya consultado al sector, está haciendo que con el paso del tiempo, lo que nosotros veíamos como una amenaza en especial a las cableras PYME, ahora se está concretando. Entonces ya tenemos en San Guillermo una cooperativa que le da la programación gratis para captar abonados. Y claro, gratis contra un peso, es claramente una actividad sancionada por la ley de defensa de la competencia. Es una burla esa ley. Y es el tipo de cosas que nosotros veníamos anticipando que podían pasar. Porque de todas maneras la cooperativa se sostiene con el monopolio del servicio público. Y entonces puede hacer prácticas desleales del mercado. Entonces se está viendo la necesidad de todo lo que anticipamos, de bueno, hay que hacerlo. Porque una vez que desaparece la inversión privada, y desaparece en manos de alguien que depreda el mercado, no hay incentivo para que vuelva a aparecer un inversor privado. Entonces realmente vemos la necesidad. ¿Qué posibilidades hay? ¿Cambió algo el escenario de diálogo o de encuentro o algún punto de asociar alguna iniciativa como para decir, bueno, nos acercamos, va a cambiar algo, puede cambiar algo? Bueno, nosotros a raíz de las elecciones próximas hemos invitado a todo el arco político. Vinieron de todo el arco político, excepto el oficialismo, que estaban invitados también. Con los que hemos hablado, todos entienden el problema. Cada uno de los candidatos tuvo una reunión privada con las pymes, aunque sea 10 minutos, 20 minutos, media hora, donde se le puso cara, nombre y apellido al problema. El cablero de la ciudad de tal tiene este problema. Y yo creo que no hay manera que no se entienda el problema. Todos salieron haciendo declaraciones de la necesidad de introducir algunos cambios. Y el oficialismo sabemos que no, incluso el AFSCA sacó un comunicado diciendo que todos operan para el grupo Clarín, lo cual muestra la más absoluta ignorancia que tiene quien está al frente de la regulación. Ignora el mercado, ignora los problemas, ignora que se da mano de obra calificada en los pueblos, que se producen contenidos. Y bueno, si no quieren aprender va a ser difícil. El peor cielo es el que no quiere ver. Pero seguiremos intentando. No tenemos otra arma que el diálogo, que el de mostrar los hechos, que mostrar lo que es la industria y seguir adelante hasta que se pueda. Fantástico. Queda pendiente el fallo de la Corte Suprema. ¿Cómo lo ves eso después de la audiencia pública? Es muy complejo saberlo. Realmente no tengo opinión y me parece que lo vamos a ver cuando esté escrito. A ver dónde salió eso. Bueno, para el 2014, ATVC, ¿objetivos? Y los objetivos de ATVC claramente van a ir en dirección de seguir haciendo conocer esto de los problemas teóricos de mercado, que cualquier regulador que esté acostumbrado a problemas de mercado lo hubiera visto, empezar a mostrar esos problemas prácticos porque realmente a las empresas pymes del interior le está llegando el agua al cuello. Fantástico. Mil gracias. Gracias a vos.